¿Cuál es el motivo de la declaración de emergencia por el SICA? El municipio autónomo de Cabo Rojo ha montado esta iniciativa de poder llevarle de una manera diferente a las escuelas a través de una pantalla gigante con un video que grabó José Noguera junto con el compañero Ángel Crespo, que es muy narrativo y que en un minuto y medio ya los niños captan y los adultos captan todo lo que hay que hacer para guerrear contra el SICA. Hoy estamos aquí culminando de las tres escuelas, culminamos en la Mildred Arroyo Cardosa de Puerto Real, que es la escuela elemental e intermedia, una segunda unidad que más estudiantes poseen en Cabo Rojo y estamos por eso impactando esta área, dada la situación que tiene Mangle cerca, que tiene el mar está cerca y la cantidad de comunidades, pues es aquí donde hemos decidido impactar. Como saben desde febrero que fue la declaración de emergencia de salud pública por parte del gobierno mediante orden ejecutivo y viene a hacerse eco de la declaración mundial, de la Organización Mundial de la Salud. En verdad en este peregrinar desde febrero hasta ahora y en la evolución de este evento como una emergencia, pues han sido muchísimos los retos, los casos continúan en aumento. Estamos hablando de que el promedio de casos semanales está cerca de los 2.000 o por encima de los 2.000 casos confirmados. Como bien decía el alcalde Bobby Ramírez, nos preocupa, ¿verdad? Y lo que la Secretaría de Salud todo el tiempo nos va actualizando semanalmente junto con el CDC que da asistencia técnica, es que de cada 10 personas, 8 o en algunos casos 7 no van a tener los síntomas. Así que si tenemos sobre 16.000 casos confirmados en el país, pues eso hay que aumentarle un 80% de casos en términos de lo que será la ecuación epidemiológica. Así que probablemente estamos hablando de más de 100.000 personas que ya tienen la enfermedad o la han tenido. Como bien dijo el compañero Crespo, viene tanta gente de otros lugares a Cabo Rojo, no necesariamente vienen que estén infectados, ¿verdad? Que estén asintomáticos del Zika. Yo no conocía a nadie y en estos días conocía a una persona que está asintomática, vive en Cabo Rojo, pues levanta la preocupación, ¿verdad? De que tenemos que hacerlo y es lo que hemos dicho anteriormente, que los municipios somos los primeros en la línea, ¿verdad? De darle el servicio y esto es algo, un servicio esencial que hay que darlo, orientarle en las escuelas como ha hecho aquí con Coreano, ¿verdad? Y en otras escuelas que vamos a estar impactando, porque no podemos, no puede ser manejo de emergencia, salud y agricultura que debería haber puesto. Tiene que ser todo el mundo que ayudemos para poder combatirlo de manera inmediata y que podamos bajar esos números, ¿verdad? De infección y lo más que nos preocupa, las embarazadas.